A veces, para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que más queremos. Todos los días, despierto sabiendo que mientras más gente intente salvar, más enemigos voy a tener. Es mi oportunidad de probar que valgo. Cualquiera puede usar una máscara. Pero lo importante es cómo la uses. ¿Quieres dar una vuelta? ¡Oh! ¿Bueno? A ver, esperen. ¿Pasí que hay un equipo de élite con los mejores Spiders? ¿Quién es el nuevo? Esto está increíble. Y esta es la recepción. Miguel O'Hara. Todo esto fue su idea. ¿Y qué necesito para unirme a este equipo? Tú jamás serás parte de esto. Y ni me des cuerda con el Dr. Stretch y el Nercito de la Tierra 1999. ¡Cálmate! ¡Deja en paz al niño! Tuvo un pésimo maestro. ¡Pitter! ¡Piles! ¡Mayday! ¿Quién es un pésimo? ¡Pitter! ¡No, no, no! No puedo ver esto, pues no importa. Yo me hago cargo. Miles, ser Spiderman es un sacrificio. ¡Pasadencia! Debes escoger entre salvar a una persona y salvar todos los mundos. Envíame a casa. No puedo hacer eso. ¡Puedo hacer las dos cosas! ¡Spiderman siempre! No, siempre. Pero, ¿y tu tío Ben? De no ser por el tío Ben, la mayoría no estaríamos aquí. ¡Cállate! ¡No puedes huir para siempre, niño! No puedo perder a un amigo más. ¡Miguel, esto no fue lo que discutimos! ¿Tú lo sabías? No tienes idea de lo que haces. Todos siempre quieren decirme cómo debe ser mi historia. Voy a hacerlo de mi manera. ¡Atención todos! ¡Deténgan a Spiderman! ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿Y entonces miré a mi tío? Ah, déjame adivinar. Murió.